Con siete victorias en la era de Gerardo Martino, la selección mexicana viajará hasta el miércoles a Houston para el duelo ante Costa Rica del próximo sábado. Los Aztecas entrenaron los últimos dos días en Charlotte con la idea de evitar lo más posible las altas temperaturas de Houston. El equipo cuenta con la recuperación del defensor Héctor Moreno, quien seleccionó en uno de los fogueos previos en la Copa Oro, y ya se encuentra al 100%. Por su parte, el portero Jonathan Orozco se reincorporará al equipo este miércoles, tras atender algunos asuntos personales en Ciudad de México. El cuerpo técnico de la selección mexicana destacó el aporte de Uriel Antuna, que es el goleador del equipo Azteca con cuatro goles en esta Copa Oro. Pero él se encargó también de ganarse un lugar, porque tranquilamente él podría ser un futbolista que es suplente, porque nosotros teníamos otras opciones adelante. Por ejemplo, Rodolfo, que se lesionó. Y esto es lo que yo hablaba, cuando hay jugadores que por diferentes situaciones no vienen, que tienen lesiones, o por las causas que sean, o por rendimiento, hay uno que se le abre la puerta y a él se le abrió la puerta o la ventana, él se metió por la ventana y después trabaja bien para sostenerlo. Entonces, eso es lo que creo. El único de los jugadores aztecas que estaría descartado para este cotejo es el volante Eric Gutiérrez, que estará disponible hasta una eventual final en caso de llegar el equipo mexicano.